Hoy os voy a hablar sobre el tema tan controvertido de la privacidad y la venta de nuestros datos y fotografías por empresas como Facebook, Twitter o cualquiera de las redes sociales gratuitas que utilizamos habitualmente. Una cosa está clara. Nadie conocerá nada de nosotros que no queramos ofrecer. Y nadie podrá vender nada que nosotros no pongamos previamente en sus muros. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando utilizamos estas redes sociales, firmamos un contrato que no leemos porque lógicamente, como en la vida, si leyéramos todo lo que firmamos, pues posiblemente no las utilizaríamos. Pero en el contrato bien claro lo dice que pueden hacerlo. Por tanto, el tema de la privacidad en las redes sociales depende de lo que nosotros queramos aportar. Hay miles, miles y miles de cuentas en las que no se dan los datos reales. Hay miles y miles de cuentas en las que nadie ofrece una fotografía de su vida cotidiana. Entonces, con ello quiero decir que cada uno da y ofrece lo que le da la gana, a sabiendas de lo que puede ocurrir con ello. La palabra clave de todo esto es gratuito. Y entonces, como es gratuito, sabemos que al fin y al cabo son empresas. O sea, no son ONGs. O sea, van a ganar dinero con nosotros. Lo hacen todo tipo de empresas. Cada vez que te haces una tarjeta en un supermercado. Cada vez que te das de alta una línea telefónica. Todas esas empresas venden nuestros datos. Pero no nos importa. No nos importa dar los datos cuando vamos a una tienda de caramelos que tiene un concurso para regalarte dos entradas y te pide todos los datos. Esos datos no son para el concurso realmente. Son para tenernos en una lista y utilizarnos más adelante. Bien para mandarnos información, publicidad o para vender esos datos. Por tanto, cada uno elige si quiere darlos o no. Quejarse. No sé, no me parece ético. Yo utilizo las redes sociales para vender mis cuadros de forma gratuita. Si quisiera. No vender, por ejemplo, pues no las utilizaría. Si hubiera o hubiese redes sociales de pago en las que yo sabría que voy a vender cuadros, pues dejaría las gratuitas y me iría esas de pago. Pero hoy por hoy no existen. Entonces, la mayor opción que tengo de encontrar clientes es en las redes gratuitas. Hay mucha gente que también te comenta, bueno, pues es que mis fotos no quiero que las veden. Bueno, pues hay varias opciones. Puedes crear marcas de agua en cada foto, aunque eso haga que la foto no sea tan bonita. Pero claro, eso tampoco lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desfigura la foto. También es muy cierto de que cualquiera de... Trabajador de la empresa Facebook o Twitter o Instagram sería capaz de anular esas marcas de agua y utilizar la foto de igual manera. O sea que el caso es que o las ofreces o no las ofreces. En Instagram, por ejemplo, conozco el caso de muchos fotógrafos que se quejan. Ay, es que me las van a vender, es que no voy a... Pues no las pongas. Hay 20.000 sitios para fotógrafos profesionales donde puedes poner tu foto y nadie te la puede quitar, utilizar o bajar. O sea, las herramientas existen. Utilízalas. Pero vamos a lo que he dicho antes. El nivel de posibles compradores, de posibles seguidores que tenemos hoy en las redes sociales gratuitas, es tan alto que no nos permite ir a redes sociales de pago o de libre opción. No sé, redes sociales que ya te están diciendo que no van a utilizar tus datos, pero es un principio. En cuanto puedan ganar dinero, utilizarán tus datos. No te preocupes que, como he dicho antes, no son ONGs. Por tanto, la privacidad de tus datos, fotografías, de tu vida en las redes sociales, solo depende de ti. Lo que no ofreces, nadie ve. Así que menos quejas y hacer como hace otra gente. O sea, decide que no le interese el tema y se va a dar las redes. Entonces, perfecto. Esa es la opción. Por tanto, haced lo que veáis más conveniente. Gracias.